Música Hace 20 años vengo trabajando en artesanías en cerámica. Aprendí con las mayoras de la comunidad y cada día enseñamos ya para que siga avanzando a nuestros hijos, que no se pierda nuestra cultura. Contamos con nuestras artesanías, con la simbología, que a través de eso pues plasmamos de nuestras historias también contando todo lo que ha venido ancestralmente. Arco y flechas, uno de los juegos autóctonos de las comunidades. Yo dedico solamente con las hojas de palma de cumare. Se saca del cogollo la fibra para trabajar artesanía. Y me gusta todo, todo. Porque todo es de los ancestros, materia prima, es naturaleza. Yo aprendí con mi mamá y con mi papá. Esos únicos que nos enseñaron a nosotros, a mí, a todas las hermanas. Me dedico a moldear el barro azul. Detrás de nuestras ollitas, de nuestro plástico, hay una historia, un valor, que para nosotros significa mucho. Cada vacía tiene su figura especial, que significa especialmente para esa vacía. Cuando yo veo el barro, para mí significa el respeto.